Esto es una comparación de nuestro Torpedo hecho en fibra. Vea la resistencia. Como verás, no funciona nada. Gracias por comprarme. En este video verás cómo es la colocación, el calce perfecto que tiene. Esto, como verás, no se mueve. Muchas gracias por confiar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.